Vamos a concentrarnos en la parte práctica de lo que el Señor nos dice, qué es lo que podemos comer y lo que no podemos comer, ¿sí? Pero antes de eso, pues vamos a hacer un ligero y rápido repaso de lo que vimos la semana pasada. Estamos hablando en esta serie de los 613 mandamientos y nos toca lo que es la dieta bíblica de Levítico 11, ¿sí? En Levítico 11, de 1 al 2, dice que el Señor le habló a Moisés y a Aarón, a los dos, y les dijo que le hablaran a los hijos de Israel. ¿Cuántos saben que somos hijos de Israel, amén? Pues este mensaje es para ti y para mí, entonces. Y les dijo, estos son los animales que comeréis entre todos los animales que hay sobre la tierra. Así que cuando le dijo que esos serán los animales, pues vamos a ver cuáles son los animales que realmente podemos comer y los que no podemos comer, ¿verdad? Porque hablamos de lo que podemos comer según la Biblia, en Levítico 11, e hicimos esta pregunta acerca de si estaba caducado o no, pero ya vimos que claramente no lo estaba y lo vamos a confirmar más hoy con los versículos que vamos a ver, ¿sí? De Euteronomio 14, 3, dice, nada abominable comerás. O sea, que hay ciertas cosas que tú y yo, hermano o hermana, como que no podemos comer, ¿verdad? Vimos el significado de la palabra kosher, que es bueno, que es apto, adecuado, conveniente, pero también vimos que la iglesia se nos ha enseñado tradicionalmente que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas y por lo tanto, pues podemos comer de todo lo que queramos, porque nada nos va a hacer daño, ¿verdad? Pero eso no es cierto. Luego vimos también ese versículo que se usa mucho en el cristianismo para decir que el Señor hizo limpios todos los alimentos, pero la verdad es que lo que estaba diciendo es que el problema estaba en un tema de esa ley que los fariseos habían puesto de lavarse las manos y todo el tema que había detrás de todo eso. Luego vimos las tres dietas del hombre, la dieta del Edén, que se le dio a Danieva, la dieta que se le dio a Noé después del diluvio y la que se le dio en el monte Sinaí para el pueblo de Israel. Es un trato que Dios ha tenido siempre con el hombre, la parte de la alimentación. Le importa mucho a Dios, por eso hay muchos versículos y capítulos de la Biblia dedicados a todo el tema de la alimentación, ¿sí? Es tan importante que lo dejó escrito en dos capítulos, en Levítico 11 y en Deuteronomio 14. Vimos que Levítico empieza por lo que debemos de comer y Deuteronomio 14 empieza por lo que es abominable y por lo tanto no podemos comer. Así que las Escrituras nos enseñan que la comida es importante y nos enseñan también que tienen una relación con el concepto de santidad y del pecado con el creyente. La comida kosher es la que te mantiene en santidad y la comida inmunda es la que abre la puerta al pecado espiritual, ¿sí? Entonces, si comemos kosher, ¿qué pasa? Nos mantenemos, ¿vimos? Puros ante el Señor. Por eso el Señor nos mandó en Levítico 11, 47, que hiciéramos distinción, que discerniéramos entre lo impuro y lo puro en cuanto a tema de comida de animales. En la Torá podemos encontrar tres tipos de impureza, la impureza higiénica, la moral y la ritual. Y vimos que con el tema de los animales que comemos no era una cuestión de impureza higiénica, no es que el cerdito se esté ahí revolcando en el barrio que lo hace impuro, es algo más allá de esto, tampoco es un tema de impureza moral, porque hay animales que matan para poder comer, otros no, sino que se trata de un tema de impureza ritual. Impuro es lo que hace cesar la vida espiritual en nosotros, y eso es entrar en un estado que se llama el estado tamé, el estado impuro. ¿Os acordáis que hablamos de dos palabras en hebreo? Tamé y taor, puro e impuro. Luego vimos también cómo esa impureza ritual nos afecta como templo del Espíritu de Dios en nuestras vidas, y eso hace que nos alejemos sin darnos cuenta espiritualmente del Señor. Y tú puedes estar aquí presencialmente en el culto, pero espiritualmente hay una barrera espiritual que afecta a nuestra vida espiritual. Entonces el estado tamé es el estado donde estás ritualmente impuro, viene la palabra, deriva también la palabra tumá, impureza, y fíjate que es importante que hay estas dos palabras, kosher y halal. ¿Te suena? Fíjate que sí es importante este tema que hasta los árabes también le dan la importancia y saben lo que hay que comer y lo que no hay que comer. O sea que algo habrá detrás de todo esto, ¿no? Detrás de este tema de impureza hay tres árabes que son las actitudes negativas del ser humano, los elementos que son origen de contaminación y de contagio, que son la comida, los animales y los objetos, y el contacto, cargo o transporte de algún elemento o de algún cadáver. Eso serían tres puntos, tres áreas. Luego vimos que la santidad tiene que ver con cercanía con el Señor, acercarnos, y para eso las leyes de comida kosher fueron puestas para que nos podamos mantener en ese estado taor, en ese estado puros, ¿vale? Es el estado en el cual nosotros podemos entrar más y más en conservación a Dios cuando lo unimos a una vida espiritual de oración, de alabanza, de obediencia a los mandamientos de la Torah, ¿sí? Y nos quedamos aquí, en la lista de los animales limpios e inmundos. ¿Os acordáis que dijimos que hay cuatro grandes grupos que nos habla en Levítico 11 de cómo el Señor lo repartió para que pudiéramos entender todo lo que Él había creado en la naturaleza en cuanto a animales para lo que se sepa que podamos comer y lo que no podemos comer. El primer grupo es el de los animales que caminan sobre la tierra, ¿sí? El segundo grupo es el de los animales que hay en las aguas. Luego el tercer grupo, las aves y otros animales que vuelan. Y el cuarto grupo, los animales que se arrastran sobre la tierra, ¿vale? Entonces, en el primer grupo serían los animales terrestres y de estos, pues evidentemente hay unos que están permitidos y otros que están prohibidos. Para eso nos puso Levítico 11 el Señor, para saber lo que se puede y lo que no se puede. La Torah que hace, identifica animales cuya carne puede ser comida mediante dos señales de este primer grupo. Las dos señales son, primera cuadra, tienen la pezuña hendida y el segundo punto es que son rumiantes, ¿sabes lo que son rumiantes? He puesto aquí que regurgitan el bolo alimenticio. Si te pongo la foto de una vaca, pues quizá lo entiendes mejor, porque una vaca, ¿sabes? Tiene cuatro estómagos. Nosotros tenemos uno, la vaca tiene cuatro. Y hay un proceso que es el de rumiar, por eso la palabra rumiantes, que significa masticar por segunda vez los alimentos que vuelven desde las cavidades del estómago. Es decir, hay una bolita ahí, todo el rato que lo vamos viendo, que cuando la vaca se come la hierba, el pasto, pasa al estómago, hace un proceso, vuelve a la boca, lo vuelve a masticar, vuelve a pasar por el estómago y hace todo ese proceso. Eso es un rumiante, ¿sí? Y de esos, pues hay algunos que podemos comer. Pero tiene que tener esas dos señales, la pezuña hendida y que sean rumiantes, ¿sí? Entonces, Levítico 11.3 nos dice, de entre todos los animales terrestres, todos, dice, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, ese comeréis, ¿vale? Esas son las dos características que nos da la Torá para poder diferenciar entre un animal terrestre que es kosher o apto para comer y uno que no es kosher, ¿sí? Así que, animales rumiantes que podemos comer kosher, pues yo he puesto aquí las vacas o las terneras, las cabras, las ovejas, los venados o los ciervos que hay diferentes especies, búfalos, bisontes, todo esto aquí no, pero si te falas a Estados Unidos, por ejemplo, pues quizás sí que podrían comer ese tipo de carne, ¿no? Entonces, si falta una de esas dos señales, el animal no sería apto para el consumo de una persona santa. Por ejemplo, he puesto aquí esas dos patas de animal con una pezuña que no tiene esa parte de la pezuña hendida. ¿Reconocéis esas patas de qué animal son? Es un caballo. Es un caballo. Por tanto, la carne de potro que venden en la plaza para, dice, para cuando estás en Estados, no podrías comerla, ¿por qué? Porque si ves la pezuña del caballo, es una pezuña entera, no está partida por la mitad, ¿vale? Ahí ya veríamos que esa es una señal en la cual está fallando, ¿no? Entonces, la Torah, ¿qué hace? Especifica como animales terrestres impuros, nos da cuatro animales. El caballo no ha salido, ya hemos visto también, pero sin embargo, vemos ahí que hay cuatro que la ley Torah especifica porque quiere que seamos cautos en esto. El primero, el camello. Aquí no comemos camello, pero quizás en los países árabes y toda la zona aquella, pues sí, ¿no? El conejo, el aliebre, porque son solamente rumiantes, ¿ves? Tienen una señal, tienen una característica, pero no tienen la pezuña hendida. Es decir, ya les falta una característica, por lo tanto no puede. Fíjate, la pata del camello, la pezuña, pero no es una pezuña muy bien, es como dos dedos, ¿eh? Con uñas, entonces no es una pezuña completa. Por eso el camello no se puede comer. Y luego especifica, aparte de esos tres, es el cerdo. Y dice, porque tiene pezuña hendida, curiosamente, pero no rumiante. Es todo lo contrario de los otros tres. Así que esos cuatro animales terrestres son, por lo tanto, son inmundos, son impuros, y no se pueden comer. A la noticia para los que les guste comer cerdito, ¿verdad? De todos esos animales prohibidos en la Torah, se considera el cerdo como el más inmundo. Es el más inmundo. Y veis que es que tiene, además, una relación espiritual que va ligada por varios versículos a lo largo de la Biblia. Para los hijos de Israel, hemos dicho antes que somos tú y yo, ¿sí? El cerdo tiene que ser inmundo. Es inmundo. No podemos jugar con ese tema. Es un animal que al comerlo produce impureza ritual, como hemos dicho antes. Lo cual te alejaría de la presencia eterna sin darte cuenta. Eso es algo que está ahí. Entonces, ¿qué hace la Torah? Resalta, como he dicho, como un animal impuro al cerdo, además del camello, la liebre, todo lo demás. Fíjate en Isaías 66, 17, lo que dice. Dice, los que se consagran y se purifican para ir a los jardines, siguiendo a uno que está en el centro de esos jardines y comiendo carne de cerdo y cosas detestables como el ratón. Serán aniquilados juntos, dice el Señor. Así que ahí vemos una unión espiritual en cuanto a lo natural y lo espiritual. Porque cuando habla de consagración es algo espiritual y purificación es algo espiritual para ir a los jardines. Lugares donde dice que hay uno que está en el centro. ¿Quién podría estar en el centro de esos jardines? El Señor no, ¿verdad? Estamos hablando del otro. Porque si el Señor estuviera ahí no estarían comiendo carne de cerdo ni ratón ni cosas similares. Así que ahí hay algo que está haciendo un nexo. Muy bien. Vamos con el siguiente. Así que para los hijos de Israel el cerdo es inmundo, ¿sí? Fíjate en Deuteronomio 14.8 Dice Ni comáis cerdo porque tiene pezuña hendida mas no rumía o será inmundo. Lo declara el Señor. ¿Te lo deja claro que es inmundo? Fíjate lo que es inmundo. Que está muy lleno de basura o de suciedad. Me dice si voy a un diccionario. Así que aunque el cerdito te lo laven te lo presenten bien ahí en una bandejita en las estanterías de la tienda te lo vas a comprar el cerdo sigue siendo inmundo. Da igual. Porque lo dice el Señor en su palabra está escrito de la carne de estos no comeréis ni tocaréis sus cuerpos muertos. Así que ahí ya está añadiendo algo más. Es decir el Señor te dice no solamente no comes porque es inmundo pero es que cuando el animal muere te ordena que ni toques el cerdo. O sea que lo dejes de lado. ¿Una cosa seria o esto es para simplemente los sacerdotes en el templo? ¿Pone ahí alguna cosa ahí? ¿O es para quién es la orden de dentro del millón 14.8? Es para Israel para el pueblo de Israel es para todo el mundo así que la cosa es un poquito seria ¿verdad? Levítico 11.8 dice de la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto los tendréis por inmundos por impuros cuando habla de esto está hablando de los cuatro animales que nos ha dicho anteriormente el camello el conejo la liebre y el cerdo ¿sí? Así que para los creyentes está permitido tocar todos los animales que son tameo impuros mientras que estén vivos tú en casa tienes un perro tienes un gato no hay problema ¿eh? Es impuro no es un animal que no te vas a comer pero tú puedes jugar con tu perro con tu gato no hay problema tienes un cerdo ahí ¿qué pasa si ves un cerdo? si lo tocas está vivo no hay problema el problema es cuando el cerdo está muerto ahí entraríamos en el problema o con los caballos ¿verdad? Pero y si un animal está enfermo ¿qué pasa? Pues que tampoco es apto para comer porque la enfermedad te la puede transmitir ¿verdad? Entonces el animal enfermo tampoco da igual si es un animal que te puedes comer o no te puedes comer el animal tiene que estar sano el problema es que en la situación en la que vivimos hoy en día en la sociedad ¿cómo sabes si el animal estaba sano cuando te lo comiste o no te lo comiste? Es un poco complicado este tema pero cuando vamos al cadáver de un animal ahí sí que eso es un animal impuro y eso genera impureza ritual a dos niveles en la Torah dice que para un israelita del pueblo esto sucedería durante las tres festividades de peregrinación al templo y para un ser sacerdote o kuanín nunca podría acercarse al cadáver de un animal ahora si venimos a nuestra época de lo que es la situación actual del Nuevo Testamento dice Pedro que nosotros somos reyes sacerdotes y sacerdotes si somos sacerdotes quizá entraríamos más en la segunda categoría ¿verdad? o sea que mejor no entrar en contacto con ese tipo de animales muertos ¿no? es lo que nos dice la palabra yo solamente digo lo que dice la palabra luego cada uno pues saque sus propias conclusiones vámonos al segundo grupo que es el de los animales marinos ahí también hay animales permitidos y hay animales prohibidos y la Torah lo que hace cuando ahora vamos a leer Levítico 11 de 9 al 12 es identificar que los animales marinos que se pueden comer son todos peces o sea que ahí ya vamos a descartar rápidamente la parte de animales que no podemos comer pero dentro de los peces pues hay algunos que se pueden comer y otros que no se pueden comer vamos a ver qué dice Levítico 11 de 9 al 12 dice esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos estos son los que podremos comer ¿sí? pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas los tendréis en abominación otra vez la misma palabra abominación o sea algo que hay que dejar de lado no nos conviene como creyentes os serán pues abominación de su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos es decir hay ciertos cuerpos muertos que también hay que dejar todo eso de lado como creyentes todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas lo tendréis en abominación y hay veces que tenemos la tendencia a coger el versículo el 9 esto vamos a comer y lo otro lo dejamos como ahí como en segundo plano como si no fuera para nosotros pero es que mira lo he puesto en rojo el versículo 12 todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas lo tendréis pueblo de Israel en abominación ¿sí? muy bien pues eso es lo que dice la escritura los animales marinos permitidos para comer son todos peces como he dicho y la Torah identifica los peces que se pueden comer todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos te he puesto este pescadito ahí está claro que tiene aletas que tiene escarras ese te lo podrías comer ¿eh? una dolada ¿no? una dolada ¿sí? es un salmón es un salmón te lo digo por el pico el pico de la boca que tiene ¿eh? y la cabeza entonces esto comeréis de todos los animales ¿eh? los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar pero también los que están en el río ¿sabéis que el salmón sube cuando está en la época sube contracorriente? ¿habéis visto esos salmones preciosos subiendo ahí a contracorriente los ríos? eso se puede comer ¿sí? ¿se puedes comer un salmón? ¿sí? el problema ¿sabes cuál es? que el pescado que hoy en día te venden la mayoría es de piscifactoría no es de mar y esos pescados no son nada saludables nada comemos pescado ¿no es saludable? no es saludable lo siento tengo que darte una mala noticia pero esos pescados no son muy aptos para el consumo ¿sabes qué salmón sería bueno y saludable para ti? el salmón de Alaska y que vale un pastor pero yo digo lo que hay luego cada uno puede hacer lo que quiera evidentemente yo no soy de pescado o sea que no tengo problemas con eso el que sea pescaero tiene más problemas así que quédese a Dios que su pueblo solo consuma aquellos alimentos que son sanos que están diseñados para que beneficien a nuestro cuerpo ¿sí? aparte de que si es salmón de piscifactoría o no pero Dios cuando te dice este alimento no lo puedes comer es porque sabe que va a afectar a tu cuerpo es como aquel que tiene un coche diésel y dice no yo es que quiero echarle gasolina ¿no? porque me gusta más con gasolina ¿qué le va a pasar al coche? que cuando dé la vuelta por la esquina se le va a quedar tirado porque el motor le va a fallar entonces lo mismo nos pasa a nosotros pensamos bueno hemos sido criados para comer de todo y pensamos que no pasa nada pero sabes una cosa al cuerpo le pasa factura y eso afecta a nuestra vida también espiritual como estamos viendo hoy ¿sí? así que los animales marinos permitidos lo hemos visto y ahora vemos los no permitidos por eso he puesto al dedito ahí que no toques eso que eso 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 no no se puede ¿vale? así que la Torah identifica a los animales que no se pueden comer también de verdad ya sé que os gusta mucho el pulpito a la gallega pero ni tienes camas ni tienes aletas yo le he dado vueltas al pulpo y es que no le veo ni las camas ni las aletas no sé tú pero yo no se la veo por ningún lado o sea que lo siento Levítico 11 del 10 al 12 dice pero todos pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente todo lo que se mueve alabe al señor todo lo que se mueve en el mar en el río alabe al señor pero no te lo comas además has hecho que se muevan yo lo hago que se mueva claro así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas los tendréis en abominación y fíjate que esa palabra aparece aquí ¿cuántas veces? cuatro veces si el señor una vez te dice que no lo hagas y hay versículos que salen dos veces ya sabemos que eso quiere decir un desierto desierto te digo presta atención cuanto más cuanto cuatro veces te aparece ahí en dos versículos tres versículos seguidos tremendo ¿verdad? así que dice los tendréis en abominación os serán pues abominación eso es como un decir desierto desierto te digo hermano hermana el señor te dice hijo mío hija mía pero es que no te enteras que cosas que no puedes comer que te van a caer mal ¿eh? no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos o sea que los pulpitos de otras cosas déjala en la plaza que los toque el pescaero tú no los toques todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas lo tendréis en abominación cuatro veces será importante el tema de que hay cosas que podemos comer y hay cosas que no podemos comer ¿está clarito hermano hermana? el domingo para ella fidehuar como un marito de grisepia no mira la palabra abominación es muy fuerte en el ámbito espiritual ay pero sí tiene aletas ¿sí? sí sí pero no tiene escamas es un tiburón esta es la actitud de inisraelita en cuanto a los mariscos he puesto aquí y otros animales del agua que no tienen aletas ni escamas tú sabes que puedes comer tiburón si vas a la plaza y no te enteras ni que es tiburón y las compras y te las has comido el cazón por ejemplo el emperador por ejemplo son variedades del tiburón hay diferentes ¿y el atún? el atún no no tiene nada que ver pero son son cosas que no caemos que las hacemos entonces cuando el señor te ha avisado cuatro veces de la palabra abominación ¿sabes qué te está diciendo? que a partir de ahora tienes que mirar muy bien ¿qué puedes comer? ¿qué no puedes comer? ¿qué puedes comprar? ¿qué no puedes comprar? revisa tu lista de compras habituales porque somos personas de hábitos ¿no? hoy que como esto, esto y otro mañana esto y esto y la semana que viene otra vez y hacemos otra vez la rueda a lo que comemos normalmente ¿no? un día arroz un día no sé un día lenteja otra garbanzo otra patata otra no sé qué o pescado mañana carne la otra soja y vamos haciendo la rueda pero revisa tu rueda porque seguro que dentro de esa rueda de alimentación hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis no sé cuántos alimentos que quizás tienes que empezar a sacarlos porque la Biblia dice que pueden ser la abominación ¿te das cuenta? es serio esto para un pueblo santo el pulpo es abominable los mariscos son abominables las langostas del mar son abominables los cangrejos de mar son abominables el tiburón y su variedad y el delfil son abominables para comer queda claro pueblo de Israel el atún el atún es diferente también se puede comer lleva unas pocas escamas el atún por lo que he estado leyendo es que hay pescados que tienen las escamas muy visibles y otros que no las tienen casi visibles pero tienen ¿vale? hay otros que no tienen escamas habría que revisarlo entonces la Torah que hace prohibir también comer la sangre ay, me he dejado una cosa se me ha saltado la ah, no, no vale, aquí mismo sí, la Torah también prohíbe comer la sangre de los animales ese es otro tema también delicado Levítico 7 del 26 al 27 dice donde quiera que ustedes vivan esto incluye Barcelona Sabadell Ayagosta Molleta aquí en Montseñ incluye todo Tarragona todos los que estén por ahí a Tarmore también sí, a todo incluye la verdad bueno, donde quiera que ustedes vivan o sea, que esto no es solo para los judíos de allí Israel no deberán comer ninguna sangre de aves ni de bestias un momento el detalle que quizá no ha caído no deberán comer ninguna sangre de aves y no acabamos de hacer el grupo de los peces y por qué no aparece el grupo de los peces también ahí o eso eso ha excluido las bestias las terrestres y lo de los peces cualquiera que coma sangre será eliminado de su pueblo ¿en serio esto? ¿qué quiere decir esto? ¿se lo dejamos para los judíos? ¿o se lo dejamos para quién? ¿no hemos dicho que somos casa de Israel? ¿entonces esto nos puede afectar a nosotros? vaya así que esa es la actitud de un verdadero israelita en cuanto a comer o no comer la sangre de los animales eso es algo que también tenemos que tener claro los creyentes ¿la hueva del pescado también no se puede comer? la hueva del pescado bueno ahora llegamos mira vamos a un detalle el pescado es el animal más limpio que existe en la naturaleza esto lo he puesto yo que lo he encontrado por ahí buscando antes decíamos y se preparaba una prédica bueno a mí me ha costado unas 20 horas largas preparar para los judíos está permitido comer todo de un pescado incluso la sangre yo lo pongo para lo que dicen los judíos no estoy aquí afirmando nada simplemente en base a Levítico 7.26 no necesita ningún tipo de preparación para poder ser comido el pescado está permitido comer pescado crudo con aletas y escamas siempre claro pero no vivo el pescado vivo no pero por ejemplo unos boquerones de estos tibios que comemos con vinagre estaría permitido tú no te sangras evidentemente le metes el vinagre limpia tal y cual y cuando lo ponen sal y tal se limpian pero se podrían comer yo solamente sé que los judíos están buscando por ahí y ellos para ellos un pescado es un animal tan limpio que incluso la poca sangre que pueda haber se lo llegarían a comer y se basa en el versículo este de Levítico 726 también pero bueno eso cada uno solamente expreso una situación que hay ahí yo creo que es mucho mejor si nos comemos un bocorones limpiarlos desangrarlos limpiarlos bien y comértelos ¿no? Una pregunta ahora que has hablado de la sangre en lo de las morcillas todo esto evidentemente comer morcilla para nada para nada todo lo que sea sangre hacemos una cosa si nos importa cuando acabemos hacemos preguntas es que si no vamos a cortar la plébica mucho ¿vale? muy bien entonces el tercer grupo serían los animales que vuelan animales que hay permitidos también y hay animales prohibidos evidentemente dentro del grupo de los que vuelan Levítico 11 del 13 al 19 dice y de las aves estas tendréis en abominación no se comerán otra vez serán abominación de nuevo el señor dice en el grupo de las aves también hay que prestar atención porque puedes estar comiéndote cosas que no son saludables y que no están permitidas porque la palabra abominación quiere decir aquello que se debe detestar ¿has detectado alguna vez una cosa? ¿algún alimento? a veces cuando comes mucho una cosa dices que ya la estoy aborreciendo pues eso es abominación es que lo aborrezco ya no lo quiero ni ver ni pintura pues esa tendría que ser la actitud como creyentes que tendríamos que tener con este tipo de comidas no los quiero ver ni en pintura ¿por qué? pues porque la Torah me lo dice el señor me lo dice me voy a enfocar en la comida que sé que me va a bendecir me va a beneficiar me va a ir bien incluso hasta para mi vida espiritual es ahí donde tenemos que entrar entonces después de ver que por dos veces nos habla de abominación dice no comerás el águila esa que está por ahí volando en el GIF el quebrantahuesos el azor el gallinazo el milano según su especie y esto es importante porque ahora vamos a ver algunos que dicen según su especie quiere decir que hay es como un perro perro según su especie serían los dálmatas o serían otro tipo de hay tantas subespecies de perro ¿verdad? pues sería eso ¿vale? me he quedado en milano el cuervo la avestruz hoy se vende carne de avestruz por ejemplo no tendrían por qué tocarla la lechuza la gaviota el gavilán según su especie o sea que hay varias especies de gavilán el búho el somormujo el ibis el calamón el pelícano el buitre la cigüeña la garza según su especie la bubilla y el murciélago o sea que hay una lista bien larga de animales y tú dirás bueno yo a mí esto me da igual porque yo de todas no como pero vete al África por ejemplo vete a países asiáticos y tienen otra cultura de comer otro tipo de alimentos que varios de estos los incluyen en sus dietas entonces para un creyente que entra en aquel tipo de lugares pues le hablará más esta escritura que quizá para nosotros hoy ¿verdad? pero entre las aves hay como 20 especies contándolas todas que acabo de leer las que son inmundas y todas las demás aves en teoría serían limpias ¿vale? entonces de los animales que vuelan permitidos y prohibidos vemos que la Torah no especifica las características de las aves puras que pueden ser comidas y es un problema porque no hay una especificación de las aves puras que pueden ser comidas pero hay una regla que nuestros hermanos que llevan 3.500 años guardando Torá que es la casa de Judá que ellos aplican para saber qué animales qué aves podrían comer ellos lo que hacen es que miran todo huevo de ave que sea redondo que viene de una ave que sea redondo viene de una ave impura de una ave tamé y todo huevo ovalado vendría de una ave taor o puro por ejemplo un huevo de gallina ¿cómo es el huevo de gallina? ovalado entonces sería tamé o taor taor sería puro se podría comer ¿vale? pues esa es la regla que usan los judíos para definir porque como no quedaba muy especificado la Torah ellos empezaron a analizar y se dieron cuenta de ese detalle por ejemplo un huevo de de los que hemos visto antes de las altruces o de los otros serían más bien redondeados esos huevos ¿vale? entonces entre las aves hemos visto que hay 20 especies que son inmutas y las demás serían limpias y otra cosa que han visto los aves judíos que nos enseñan de las aves puras taor es que se reconocen por cuatro características una que no es ave de rapiña las siguientes que tienen espolón en las patas la parte de atrás el espolón es la parte de atrás de la pata le sale como un trocito de dedo por detrás como un dedo por detrás que le sale de la patita ¿vale? tienen buche como yo que tengo un poco de buche su estómago tiene una membrana interior o sea tienen un estómago también diferenciado del otro tipo de aves que se despega con facilidad eso es lo que nuestros hermanos mayores de la casa de Judá han identificado para poder saber qué animales qué aves son las que se pueden comer o las que no se pueden comer y por supuesto de esa lista anterior el último era el murciélago que se encuentra en la lista de aves pero es un mamífero pero lo único que al tener alas pues lo ponen ahí y huele previamente murciélago pues la sopa de murciélago creo que no no va a ser ¿verdad? claro que no luego tenemos el cuarto grupo el cuarto grupo son los insectos ahí los prohibidos y los permitidos en Levítico 11 del 20 al 23 los insectos nunca son también puros vivos o muertos o sea tú podrías tocar un insecto por ejemplo esta hormiguita que está por aquí dando vuelta y tocándolo las narizas con el versículo una hormiga viva o una hormiga muerta la puedes tocar no pasa nada no sería como tocar el cerro no afectaría el estado de nuestras almas espiritual entonces Levítico 11 20 al 23 dice todo insecto alado que anduvieres sobre cuatro patas tendréis en abominación ¿sí? pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellos sobre la tierra es decir que tuviere seis no que tuviere cuatro que tuviere seis patas ¿eh? con cuatro anda y con dos salta por eso viene la palabra santa montes ¿sí? a nosotros tampoco nos afecta mucho creo esto porque insectos aquí hay alguien que come insectos pero vete a ASE verás por ejemplo hay mucha cultura de comer todo este tipo de cosas dice estos comeréis de ellos la langosta según su especie el langostín según su especie el árbol o dicen que puede ser un grillo según su especie el abab que es una langosta de campo según su especie todo insecto alado que tenga cuatro patas tendréis en abominación así que solo hay cuatro especies de insectos que son aptas como alimento humano pero si ahora viniera una gran hambruna y no tienes que echarte a comer a la boca ¿qué tendrías que buscar ahora por el bosque? ¿los altamontes? no, las hormigas no vamos al trozo del versículo rojo 21 pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas insecto alado la hormiga no tiene que anda sobre cuatro patas que tuviera piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra realmente lo que nos está hablando la Torah es que hay cuatro especies de saltamontes que también se llaman langostas que son las únicas permitidas en la Torah realmente eso es lo único o sea que en caso de hambruna vete a buscar saltamontes por ahí eso es lo que te podrías comer el caso de Juan el Bautista ¿os acordáis? Mateo 3.4 dice Juan usaba ropa hecha de pelo de camello y se la sujetaba con un cinto de cuero su alimentación consistía en langostas del desierto que serían estas cuatro especies que andarían por aquella época en aquella zona y él pues iba la cogía y eso era lo que comía y miel silvestre y aquí hay un detallito que quiero tocar la abeja es pura, impura ¿se puede o no se puede comer? impura se puede la abeja, la abeja hablo de la abeja no no podemos comer abejas esta me es un animalito inmundo el abejo tampoco el abejo tampoco todo eso no se puede pero resulta que la miel ¿qué pasa? puedes comer ¿por qué? si la abeja es inmunda la miel sí que se puede comer no sería que en contacto con la miel o que la fabrica la miel la abeja ¿qué pasa? que la abeja simplemente es una transportadora la transporta desde las flores al panal de donde luego se recoge la miel realmente ella no es la que fabrica la miel entonces por eso los judíos dicen que la miel sí que se puede comer y por eso Juan el Bautista comía miel silvestre entonces hay muchos insectos que son además portadores de enfermedades eso también es otra cosa que tenemos que tener en cuenta y eso se explica ese cuidadoso excrupuloso que debemos tomarnos luego de haber entrado en contacto con estos animales por ejemplo moscas si tú coges una mosca de esas que te está tocando las narices y le pegas un manotazo y la matas ¿qué haces luego? ¿te coges un cachorro de pan y te lo come? ¿verdad que no? habría que lavarse las manitas con jabón hay un poquito desinfectarse ¿por qué? porque los insectos son portadores de enfermedades entre otras cosas por eso los insectos no están incluidos como especies para comer simplemente esos cuatro tipos de langosta ¿vale? entonces otra cosa importante ya hemos hecho los cuatro grupos siempre tendremos dudas tenemos que estar ahí siempre mirando y viendo lo que podemos comer y no en base siempre a estas instrucciones que se nos han dado pero ¿qué diría la Torah si hubiese sido escrita en el siglo XXI? porque estamos hablando de algo que se escribió hace 3500 años pero hay cosas que tenemos hoy en día que no están en las escrituras y que son un problema para el creyente ¿sí? he empezado por poner bueno he puesto tres o cuatro cositas la primera que he puesto es el agua el agua como un alimento que puede ser saludable o que puede ser dañino después esto éxodo 1523 que dice en la historia donde el pueblo israel llega a Mará y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas y por eso le pusieron el nombre de Mará ¿qué le pasó a ese lugar? que esas aguas no se podían beber tenían algo que estaba contaminando esa agua se dice que esas aguas lo que le pasó es que estaban infiltradas Mará estaba cerca del Mar Rojo y se había infiltrado por alguna veta el agua de mar se había mezclado y parece ser que no se podía beber esa agua entonces el agua que bebemos nosotros puede ser saludable pero sabes que puede ser también dañina para la salud no toda el agua que tú bebes es saludable ¿verdad? no toda entonces el agua tiene un problema es que es el principal medio de transporte de nutrientes para el cuerpo pero también de tóxicos hacia nuestro cuerpo el agua el agua puede estar depende de donde bebas agua ¿verdad? o por ejemplo hoy en día las aguas que te venden con gusto a a limón a naranja no sé qué eso es un agua que ha pasado por un proceso de industrialización y le han añadido unos elementos que no van a beneficiar para nada tu salud Dios creó el H2O dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno eso es el agua y eso es lo que beneficia a tu cuerpo todo lo que le metas más allá a esa agua puede dañar tu cuerpo según lo que sea entonces otra cosa que diría la Torá si hubiese sido escrito en el siglo XXI serían los alimentos industrializados ¿cuántos comen alimentos industrializados? todos hoy en día todo el mundo come alimentos industrializados pero somos inconscientes de que cuando un alimento pasa por un proceso de industrialización hay ciertas cosas que se le añaden al alimento que pueden resultar realmente nocivos para nuestra salud entonces los alimentos industrializados tenemos que tener claro esto son una gran plaga para la salud del hombre del siglo XXI por causa de todos los químicos de todo lo que le están añadiendo hoy en día es una importante fuente de contaminación para nuestra salud mediante la mezcla de alimentos puros con alimentos impuros y ese es el tema que también tenemos que tener claro y ahora voy a poner una imagen para verlo y los químicos añadidos a los alimentos ¿vale? los químicos es importante pero el primer punto la mezcla de alimentos puros con alimentos impuros de lo que acabamos de ver en los grupos eso mucha gente muchos clientes que ni se dan cuenta se lo están tomando y ni se dan cuenta mira por ejemplo esto esta carne de vacuno que te venden la lástima es que no se ve bien la imagen ahí pero que te ponen en grande una palabra que pone vacuno ¿sí? y tres puntos suspensivos y abajo te pone pollo no sé qué aditivos pollo grasas saturadas no y en pequeño que no se ve aquí pone cerdo claro tú comes te compras una carne de vacuno es que bien me voy a hacer unas albondiguitas de vacuno pero tienes que leer bien la etiqueta hoy en día hermano y hermana te tienes que leer la etiquetita porque te lo meten el cerdito por todos los lados y entonces estás cumpliendo la norma de aquí de alimentos puros mezclados con alimentos impuros así que es tiempo de educarnos en nuestros hábitos alimentarios y es tiempo de entender que hay ciertas cosas que hay que añadir a nuestras rutinas como es mirar las etiquetas antes de comprar no cuando lo tengas en casa porque luego de gastarte el dinero encima vas a tener que tirarlo a la basura es tiempo de reeducar y rehacer nuestros hábitos alimenticios pero también nuestros hábitos de compra ¿sí? entonces esto es importante ¿por qué? porque el cerdo como he puesto en el dibujito ahí por mucho que lo limpien y te lo presenten en una bandeja muy bonito el cerdo sigue siendo impuro lo dice la Biblia es un animal abominable ¿entendemos esto? vale otra cosa que nos diría la Torá si hubiese sido escrita en el siglo XXI sería acerca de los alimentos transgénicos que están literalmente diseñados para afectar nuestro ADN ¿y esto es obra de Satanás? ignoramos que Satanás trabaja en base a Juan 10.10 ¿sabe lo que dice? el enemigo dijo el Señor no viene sino para robar matar y destruir y si te puedes robar unos años de vida te lo roba si te puede matar te mata si te puede destruir tu vida espiritual y física y todo lo hará así que tenemos que ser más sabios que él para eso tenemos las escrituras tenemos la Torá y tenemos que ser entendidos en los tiempos pero también entendidos en aquello que nos conviene comer y no comer y ver cómo el enemigo usa lo que hay a nuestro alrededor usa la tecnología para aún dañar nuestras vidas entonces los alimentos transgénicos están diseñados y hay 5 daños a la salud por causa de tomar alimentos transgénicos fíjate si es fuerte el tema lo uno es el número uno es que entras en un proceso de intoxicación en tu cuerpo cuando comes alimentos transgénicos causándote todo tipo de alergias ¿te has dado cuenta que hoy en día hay más alergias que nunca? sí antiguamente por ejemplo venía la primavera y no pasaba nada y hoy en día viene la primavera casi todo el mundo está con los estornudos y con la nariz y con el dolor y no sé qué ¿por qué será eso? porque estamos metiendo en nuestro cuerpo cosas que no tendríamos que meter la segunda causa el segundo daño sería una resistencia a los medicamentos como los antibióticos te tomas ciertos medicamentos y vas al doctor y tomas algo para curarte y no te hacen nada y es porque está alterado el ADN y la célula de tu cuerpo el tercer punto sería un envenenamiento por agroquímicos que se llama ¿qué es lo que produce en el cáncer y todo tipo de enfermedades crónicas? ¿sabías que el cáncer es la enfermedad del siglo XX y XXI? hasta hace 100 años el cáncer prácticamente no existía cuando empezó la industria a desarrollarse de la alimentación empezó a dispararse el número de casos de cáncer en la población por causa de que cada vez se le iban metiendo más químicos y más químicos y más toxinas para hacer que los alimentos fueran más agradables al paladar de las personas el cuarto punto serían mutaciones genéticas que dan origen a nuevas enfermedades o cepas más patógenas de virus y de bacterias y aquí no entra el COVID-19 esta es otra historia pero sí va por ahí el tema entonces dan origen a nuevas enfermedades hoy en día está de moda eso de tener una enfermedad rara ¿qué tienen? es una enfermedad que tienen somos nada más miles en el mundo que tenemos ese tipo de enfermedad y cada vez sacan más enfermedades y más enfermedades y todo esto viene de comer lo que no hay que comer luego un daño al hígado que es el principal filtro que Dios ha puesto en nuestro cuerpo para filtrar la sangre y poder renovar nuestro cuerpo dice que nos lleva a un mayor riesgo de tumoraciones los cánceres los tumores se han disparado como nunca hermano hermana así que por eso en la medida de lo posible he puesto aquí según nuestras finanzas lo permitan podríamos deberíamos comer kosher sano he puesto en medida de lo que nuestras finanzas lo permitan ya a nadie le digo tienes que comer kosher y hasta no pero si puedes cambiar cierta parte de tu alimentación hazlo porque va a ser para beneficio de tu cuerpo al final ¿si? y no olvides que el señor dijo que nuestro cuerpo que es el templo el templo del espíritu ¿verdad? así que hay que cuidar el templo y una de las formas de cuidar el templo es ¿cómo? mirando lo que comemos cuidando lo que comemos ¿qué diría la Torá si hubiese sido escrita en el siglo XXI acerca de los medicamentos y su conexión con el mundo espiritual? hay una palabra que seguro que te suena o a muchos farmakeya ¿te suena? sí, farmakeya farmakeya está en la Biblia ¿eh? en Apocalipsis 1823 dice porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra pues por tus hechicerías en el original dice farmakeya fueron engañadas todas las naciones ¿quiénes fueron engañados? todo el mundo todo el mundo está siendo engañado actualmente tenemos esa pandemia ¿verdad? y vimos tantas cosas lo podemos reflejar en tantos ejemplos a nuestro alrededor pero lo importante es que está uniendo la palabra farmakeya donde viene la palabra farmacia ¿eh? a la palabra hechicería y hechicería evidentemente tiene ese fuerte vínculo al mundo espiritual así que los medicamentos están diseñados para afectar nuestra vida física porque sabes que tomas una cosa y te curas de algo pero a la larga te está afectando tu cuerpo para enfermarte por otro lado pero eso también puede afectar incluso tu vida espiritual a ver si sale ahí luego por ejemplo tenemos en este caso de los medicamentos lo que es la sutil adulteración de los medicamentos y suplementos naturales he puesto suplementos naturales también a través de las cápsulas de gelatina de cerro ¿cuántos de aquí toman pastillas? porque el médico le ha dicho que tiene que tomar pastillitas ¿sí? vale ¿y cuántos se toman algún suplemento natural porque le ha dicho a alguien tómate esta pastilla que te va a ir de maravilla verás para esa alergia para esa cosa para ese no sé qué y empiezas a comprar el producto tal el producto cual y porque te lo ha dicho alguien pero ¿miraste la etiqueta de los componentes? ¿sabes que cuando empiezas a mirar componentes la gelatina ¿sabes la capsulita de gelatina donde va dentro el producto hay muchas hoy en día aún que son de gelatina de cerdo y si es gelatina de cerdo ¿qué estás comiendo? una cápsula que te puede beneficiar o sea perdón un medicamento que te puede beneficiar pero la cápsula la envoltoria de afuera ¿de qué es? gelatina de cerdo y si tomas gelatina ¿eso no es comer cerdo? no es que eso no es comer son bistec de cerdo hermano es que no la gelatina de cerdo es cerdo y si es cerdo es inmundo y si es inmundo es abominable y si es abominable tenemos un problema no tenemos que tomarlo ¿verdad? por ejemplo mira esto es muy interesante ¿sabes lo que es esto? he puesto esta foto que está ahora de moda con la pandemia el gel hidroalcohólico el gel hidroalcohólico ya lo han examinado expertos lo han mirado no destruye ni un solo virus ni una sola bacteria lo que hace es que cuando te lo echas en la mano y te empiezas a frotar ese gel penetra tu piel va directo al riego sanguíneo y ese riego sanguíneo pasa por tu hígado y ese gel empieza a intoxicar tu hígado a debilitar tu hígado con lo cual tu sistema inmune baja y eres más propeso a coger cualquier tipo de enfermedad y te están vendiendo te están vendiendo que el gel hidroalcohólico es la maravilla del siglo pues no lo es lo siento no lo es está perfectamente documentado si tú vas a las grandes cadenas de televisión de radio de noticias de todo el mundo te dirán todo lo contrario pero no puedes hacer caso de la versión oficial lo que tienes que hacer caso es de los especialistas que se pasan horas y horas analizando y buscando investigando pero si tú no estás bajo esos que están ahí gobernando y los que están moviendo el dinero y los grandes intereses de la farmacéutica todo eso pues ahí estamos yo hice uno de aloe vera con alcohol de 70 y y griselina se pueden hacer cosas naturales claro que sí hay muchos productos naturales que pueden ayudarte y perdón ya acabo una exhortación final después de haber visto todo este tema de la alimentación y lo importante yo creo que habéis visto lo importante que de verdad cuidar nuestra alimentación una exhortación final a vivir en santidad os leo primera de tesalonicenses 5 22 y 23 dice manténganse alejados de todo lo malo incluyendo la comida ¿verdad? ciertas cosas de comidas nosotros oramos para que Dios mismo el Dios de paz de shalom los purifique completamente para que pertenezcan solo a él y lo he puesto en rojo porque eso es el deseo del señor para cada uno de los que nos llamamos hijos e hijas de Israel el señor quiere purificarte por completo para que le pertenezca solo a él también pedimos para que todo vuestro ser el espíritu el alma y el cuerpo permanezcan siempre sin mancha para cuando el señor Jesucristo Yeshua regrese así que dice que todo el ser incluido el cuerpo debe de permanecer siempre sin mancha como tu cuerpo va a permanecer sin mancha en el momento en que comes alimentos que no son también puros que son taor puros esa es la forma de permanecer tu cuerpo siempre sin mancha eso es lo que el señor quiere para un hijo o una hija del eterno mira la palabra purificar quitar de una cosa lo malo lo que es extraño o inútil para dejarlo puro así que hay que quitar todo lo que es malo de nuestra alimentación de nuestros hábitos de alimentación hay que quitar todo eso para permanecer purificados delante del señor así que la Torah nos da las pautas para vivir en santidad de hermana a hermana y en pureza en todas las áreas de nuestra vida ahora termino con esta pregunta después de escuchar todo lo que te acabo de decir tú que harás vas a seguir igual o vas a intentar revisar un poquito el tema de la alimentación en tu vida también o taor como quieres quedar muy bien luego pasaré esto también para que lo veáis en casa es un resumen de los cuatro grupos y como podemos ver ahí lo que se come y lo que no se come así que hasta aquí llegamos que el señor te bendiga y lo que te bendiga